Blenka, Zimmerman, Las Vengadoras y Gringasha No, no nos hemos equivocado, Jasmine Marquina, Casas, alias Gringasha La jovencita que se hizo tristemente famosa Por mantener una relación sentimental con el sicario más temido del país, alias Gringasha Es la protagonista de su propio almanaque sensual Aunque usted no lo cree No me gusta que estén hablando sobre mi persona Que soy una, en X palabras, una prostituta, pero no para nada Yo me tomé esa foto porque a mí me gusta La noticia de que alias Gringasha tenía su propio almanaque Nos llevó a investigar y comprobar que se había impreso un tiraje Gracias a las fotos más coquetas, sensuales y reveladoras de la jovencita Vendidas al cómodo precio de cuatro nuevos soles en los kioscos del cono norte ¿Está bien o está? Está buena ¿Sí? Buenísimo ¿Eso no le va? Si se pone, claro, de hecho que sí le voy, ¿no? Dele, de aquí no... Ah, sí, la Gringasha, la más conocida de tal feo, la guachiterra más conocida Yasmín Marquina Casas, alias Gringasha, mantiene una tormentosa relación con el sicario juvenil más temido del país Un muchacho próximo a cumplir la mayoría de edad Y sindicado como el asesino a sangre fría de más de una docena de víctimas Un idilio amoroso que nos llevó a conocer más sobre la vida de esta chivilla Fan del Facebook Red virtual donde colgó una serie de fotografías Una más reveladora que la otra Siempre mostrando aquella parte de su anatomía Que se convirtió en el objeto del deseo de sus peligrosos pretendientes Me da vergüenza que todo el mundo vea las fotos que me he tomado, ¿no? Pero no tienen por qué estar hablando sobre mi persona Porque simplemente son unas fotos La Mixer, la señorita, no va a perder el hecho de ser coqueta Con sus demás seguidores en el Facebook A pesar de que tiene pareja Él es mío Mira, él es mío, pero sigo siendo la chica coqueta ¿Qué opinas? ¿Le vas o no le vas? Ah, sumare Se pregunta difícil porque no sabe todo lo que hay Mira, mire, si que en Facebook no me muestran eso No, pues ya es peligroso ya eso ya ¿Se pone loco? No, peligro, peligro Pero vayamos con lo que usted quiere ver Repasemos mes por mes las fotografías elegidas para adornar este 2013 Arrancamos con enero Aquí Gringasha nos muestra una diminuta falta Propicia para el calor de enero Siempre En febrero la niña se quiebra sensualmente Apoyada sobre una puerta En el mes del amor La jovencita nos muestra solo una media sonrisa Marzo Mes colegial La niña nos dice que nos ama Modelando una faldita de niña aplicada En abril está fitness Estilo deportista Sin perder, por supuesto, su mejor ángulo Mayo Mes de la madre Esta mamacita nos saluda Junio Coquetona Nos manda un beso con un dulce amague De quitarse el polito Yo tengo 18 años Y toda clase de chiquilla se toma fotos como yo Yo no soy la única Jóvenes a la edad de ella Muchas veces buscan padrinazos Como de repente no tienen una muy buena situación económica Buscan a alguien mayor o menor Porque el sicario con el que estuvo era menor que ella Pero que manejen una buena billetera Te estoy hablando Sal, sal, sal A mí no A mí no sea A mí no me importa Si se rompe No se rompe El tío ¿Pero no estás actuando violante? Sal, sal, sal Julio Maya de cocos de por medio En su habitación Un tatuaje De unos labios Adornan la tentación En agosto Nos muestra su estilo discotequero Lista para ir recibiendo Las frías noches Y divertirse a morir En el mes de la primavera Septiembre Donde todo florece ¿Qué más le podemos decir? Debeno a octubre Mes morado que esta señorita no respeta Noviembre Se acaba el año Y también las palabras que le podemos decir con semejante toma y ama Diciembre Navidad Mes del panetón Y todos felices Los conocedores de las redes virtuales denominan a Gringasha Como la reina de las amigas Una tendencia en Facebook Que le da mayor peso social en el grupo de amigas A la chica más desinhibida y audaz Capaz de colgar las imágenes más candentes Justamente como las protagonizadas por Gringasha No tienen por qué estar hablando sobre mi persona Porque simplemente son unas fotos Yo tengo 18 años Y toda clase de chiquilla se toma fotos como yo Yo no soy la única ¿Quién sabe con el tiempo Gringasha se convierta en una cotizada vedette Dueña de autos y departamentos ¿Quién sabe? Alguien pueda salvar a Gringasha De un futuro aún más oscuro y tormentoso del que ya vive Belleza y sensualidad tiene Quizás solo le falte amor ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!